Muy bien, bienvenidos a una nueva edición de Agritotal TV, continuamos del Congreso Tecnológico CREA 2014, ahora estamos con Obdulio San Martín, el es director comercial Latam Sur de Don Mario. Obdulio, ¿cómo viene intacta? Sentíamos todos que nos llevaba a puesto, que se iba a comer toda la superficie, no es tan así, el productor encuentra ciertas resistencias, ¿cómo lo están viviendo ustedes? Bueno, nosotros, o sea, también pensábamos que iba a ser un año, si querés, de buena participación, buena penetración de intacta, nos hemos encontrado con que desgraciadamente nos parece que el productor está teniendo hoy una rentabilidad muy difícil de que sea positiva, es casi cero a cero, en algunos casos es nula en lo que es el cultivo de soja, y creo que ahí parte un poco el problema que estamos viviendo en la comercialización de todos los productos, pero yendo específicamente a lo que es semilla de soja, hoy se está moviendo más fácil y más fluidamente todo lo que es RR1 que la tecnología intacta. Y yo creo que pasa un poco por ahí, o sea, hoy el productor está mirando mucho los costos, está mirando mucho, viste, el número bien, bien finito, y a eso se le suma que en algún momento nosotros durante el lanzamiento hemos cambiado condiciones para tratar de flexibilizar y para que sea más oportuno, más o mejor para que el productor la pueda adquirir de mejor manera, y esto ha producido también un cierto resquemor en el productor, dice, me han cambiado las condiciones durante la campaña y demás, y bueno, creo que parte de eso hoy se está viendo en que sale más fácilmente RR1 que en lo que sale intacta. Igualmente los productores la están probando, te diría que si te tengo que hacer un diagrama del país, en el norte va a salir bien, o sea, realmente la gente tomó que el valor que aporta la tecnología, o sea, y las variedades que tiene esta tecnología va bien, entonces uno balnea y realmente encuentra productores, muchos productores grandes o medianos que te dicen, mirá, voy a probar, no probarlo, o sea, es el segundo año, ya la conocen, entonces te dicen, voy a hacer el 50%, el 60%, el 70%, te vas al NOA, es más complicada la penetración de la tecnología en la zona donde hay picudo, que es un problema endémico casi te diría en Tucumán, entonces ahí ellos tienen que hacer, el año pasado tuvieron 5 o 7 aplicaciones, y realmente esto es más caro el valor de lo que es, de lo que puede ser el ahorro que podés tener por el lado intacta, entonces es un poco más difícil, pero de nuevo, si tenés variedades que rinden más y demás, terminás, o sea, el productor termina probando la tecnología porque lo que empuja es el germoplasma, en definitiva es, esta variedad rinde más que el testigo. Y cuando te venís a las zonas templadas, más al sur, lo que es Santa Fe, Córdoba y provincia de Buenos Aires y Entre Ríos, y parte de La Pampa donde hacemos soja, bueno, ahí la penetración te diría es, dependiendo de quién la conoció, porque tal vez hizo algún ensayo o la pudo ver en alguno de los demoplots que hacía la gente de Monsanto, bueno, ahí los que la pudieron probar o tuvieron lotes de semillas y demás, entra más fácil y en el que no, lo que está pasando es que la quiere probar, la quiere ver, quiere... Exactamente, entonces la penetración no es lo que nos imaginábamos, tampoco es cero, pero la gente la quiere probar, la quiere tener y quiere ver si lo que uno está diciendo a nivel de ensayos y demás, se confirma a nivel de lote. ¿Cómo ves dentro de la gente que ya está trabajando con Intacta el tema refugio, que es un tema que se viene hablando, que desde que se empezó a hablar de la tecnología se está haciendo mucho hincapié en el tema del cuidado del refugio, ¿cómo lo ves? Esa es una gran preocupación, porque todos tenemos la preocupación de que sea una tecnología que no dure demasiados años y realmente no la cuidamos, así que la realidad es que, bueno, todos, por lo menos nosotros estamos bregando porque se respete ese 20%, cosa que en el maíz no pasó así en la Argentina, bregamos por eso y la realidad es que muchas veces te encontrás con productores que son conscientes y hay otros productores que no lo son, que te dicen, bueno, total, el vecino hace RR1, yo hago todo intacta. Pero en general creo que se está tomando conciencia de que esta es una tecnología que en realidad sí aporta beneficios para todo, entre todos la tenemos que cuidar y me parece que una de las maneras lógicas dentro de los semilleros es, por lo menos lo que estamos teniendo como política dentro de Don Mario, es decir, sigo sacando variedades RR1 de alta productividad y que complementen al portfolio de intacta, entonces vos podés ofrecer las dos cosas y bueno, el productor termina eligiendo qué es lo que hace, pero igual yo creo que hay que tener una fuerte comunicación hacia favor de hacer el refugio. El hecho de que las RR1 le compitan en el rendimiento y en algunos casos hasta le ganen, ¿crees que juega a favor del refugio? Yo creo que sí, yo creo, te digo, nosotros, por lo menos nuestra idea es que el productor tenga opciones, o sea, el productor hoy es intacta y mañana será en Liz o Dicamba, entonces va a tener, para nosotros nos da, es un poco lo que venimos escuchando y sentimos que está pasando, se está complejizando y en definitiva no tenés una solución única o una solución sencilla que te pueda resolver todos los problemas, entonces nos parece que el productor se va a empezar a encontrar cada vez más con diferentes situaciones y el poder darle desde el semillero opciones para que él elija, siempre que sean top en cuanto a productividad, en cuanto a rendimiento, nos parece que eso simplifica y al productor le saca en definitiva una ansiedad que muchas veces nos dicen, che, don Mario se va a pasar 100% intacta o hacia atrás, no, la idea es seguir manteniendo las dos plataformas que están hoy y cuando vengan las otras dos poder dar opciones al productor. Muy bien, bueno, Julio, te agradecemos mucho. No, muchísimas gracias.